Miren lo que me llegó mi Cyberbox de ABCDIN, ¿se acuerdan de ella? Este año la regalan y participar es sumamente fácil, solo tienes que meterte a www.abcdin.cl Encontrar la caja, seguir todos los pasos y vas a estar participando así de fácil. No lo puedo creer, mi Huawei Nova 5T. Este teléfono es increíble, de verdad, tiene cuatro cámaras, una pantalla pero maravillosa y se carga rapidísimo, sí te amo. Estén atentos a todos los premios porque están increíbles los premios de la Cyberbox de ABCDIN.